Sí, buenos días queridos, queridos amigos de aquí de Así se vive en el rancho, pues miren, en este maravilloso día nos encontramos por aquí en el entronque que va a dar a Jimulco, porque precisamente hoy es el día, el día de la rosa mística, y aquí nosotros pues en pantalla tenemos la imagen de la rosa mística que por aquí pues, es la primera vez que venimos a visitarla, para aquí para agradecerle todas las bendiciones recibidas. Y sí, miren, pues aquí ahorita en breves momentos, ahorita serán cerca de las 11 de la mañana aproximadamente, se está conglomerando aquí toda la gente que tiene a bien venir a acompañar pues a esta rosa mística, que pues ahora sí que en toda la región ha sido muy milagrosa, ahorita vamos a preguntar un poquito acerca de esta educación de la Virgen, vamos a preguntar qué se hace para celebrarla en esta, su fecha, su fecha del día de hoy. Y sí, miren, en este 13 de julio, pues aquí nos encontramos, ya llegaron muchos peregrinos, unos que vienen en camión, otros que vienen en, pues ahora sí que en la peregrinación a pie, vamos a preguntarle acá a la gente. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Ustedes de dónde vienen? Buenos días. ¿De ahí del valle? De ahí del valle. Ándale, oiga, y para que me platiquen, ¿ustedes son la peregrinación a pie? Sí. Sí, Karen, mi amor. Sí, señor. ¿Usted me era, Irene? Sí, me era. Platíqueme, ¿a qué hora salieron ayer o cómo? Salimos ayer, ¿qué? Como a las seis y media. Sí, seis y media. Como a las seis y media salimos de ahí de Valparaíso y llegamos a descansar, ¿qué? A las seis, a las seis de la tarde llegamos a descansar. ¿Dónde se detiene? ¿Dónde? En el rancho viejo. En el rancho viejo, ya de ahí partimos otra vez que a las... ¿Siete y media, no? Como a las siete y media salimos de ahí, llegamos aquí a las nueve y cuarenta y cinco. ¿Ya del día de hoy? Ya del día de hoy, ya un poco descansadas. Gracias a Dios paramos a dormir la noche y le seguimos ahorita temprano. ¿Usted ya cuánto tiempo tiene viniendo en la peregrinación? Es mi primera vez. ¿Y qué tal? Cansado, pero sí vuelvo. Primero la virgencita sí vuelve. Sí, sí vuelvo. Muy bien. Me deseo de la oportunidad. Un poquito de lo que es la virgen. ¿Por qué ajimulco aquí? ¿Qué dice la historia de la virgen? ¿Por qué la venera? No me la sé completa la historia, pero de que supimos de ella y que la veneran aquí, hemos tratado de venir, pedirle y venimos a pagar los milagros que nos hace, nos acompaña. Y aquí estamos y primero Dios de aquí y cuantas veces se pueda. Que así sea. Bueno, ándele pues. ¿Con quién tuve el gusto? Con Blanca. Ándele Blanca, muchas gracias. Ándele. La Purísima, ¿verdad? Ya en videos anteriores, Danza de la Purísima ha estado presente en nuestros videos. Aquí están ellos, aquí están ellos, está la gente de la peregrinación a pie. Pues sí que vienen precisamente aquí a Ajimulco, que son parte de este día. Ya llegaron, háganse para allá. Ya nos vamos para allá. Ya nos vamos para allá. Ándele. ¿Ustedes desde dónde vienen? De Valparaíso. ¿En la peregrinación a pie también? No, ellos son los de la pie. Muy bien, ándele. Sí, miren, pues aquí cada lugar, cada grupo de personas. Esta virgen, ¿quién la traerá? Sí, ahí sí está otra de las imágenes. Y le digo que ya la gente, ya se están, ya se están acomodando. Está grande. También trajo su virgencita. Peregrina, trajo su virgencita a bendecir o ya. Sí, es peregrina, ella está bendita. Sí, es la peregrina también. Quiero que me platique. ¿Peregrina porque va de casa en casa? No, porque se vino con nosotros desde Valparaíso. Y peregrina junto con nosotros. ¿Algún milagro que le haya hecho la virgen? Este, pues, sí, este... Ándele. Gracias. Del Valle, pues, ¿verdad? También. Y sí, miren, pues aquí a las afueras ahora sí que es la... El Entrón que va rumbo a Huejuquilla. Hacia allá quedaba Valparaíso. Y hacia este otro lado ya va rumbo a Huejuquilla. Y, pues, precisamente en este punto medio está el Entrón Keahimulco. ¿Cómo les fue en la peregrinación? Platíquenme, buenos días. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Cansado? Sí, sí, más claro. ¿No les llovió anoche? Sí. ¿También? Sí, aquí en donde nos quedamos. ¡Éntala! ¿Y cómo le hacen para protegerse? Pues ahí tienen láminas ahí. Ahí hay modo de protegerse. Bueno. ¿Y ya cuántos años tiene viniendo? Tres años. ¿Cuántos? Tres años. Tres. Muy bien. Ándele, gracias. Gracias. Lo que sea era peregrinación. Gracias. Y sí, miren, también aquí en el Entrón Keahimulco, pues, están los hombres de a caballo. Que por aquí también van a acompañar a la peregrinación. ¿De dónde? ¿De Jimulco? Ándele. ¿Y de dónde estos muchachitos? San José de Madera. ¿San José de Madera? Sí. ¿Para dónde queda? Allí es que... Muy bien. ¿Como un ranchito de aguas o algo así? Sí. Pequeñito. Ay, las hormigas. ¿Ustedes de dónde? Disculpen. Buenos días. De Jimulco. Pues, rumbo a donde vamos, ¿verdad? Sí. Oiga, mucha gente viene a Jimulco a venerar a la Virgen hoy. Sí. Y sí. Bendito Dios. Ándele. Miren aquí. ¿De dónde vienen ustedes? De la mesa de piedras. Mesa de piedras. ¿Para dónde queda? Aquí, aquí. Muy cerca. A un kilómetro de distancia. ¿Rumbo a Jimulco también? Rumbo a Jimulco. Más para allá. Bueno. Ay, Dios. Se asusta el caballo. ¿También de mesa de piedras? De rancho Colorado. ¿Para dónde queda? Ahí. Oh, entonces aquí en la carretera vienen... Vienen varios ranchitos, pues. ¿De dónde, oiga? Buenos días. Buenos días. ¿Aquí de Jimulco? ¿Usted sí se sabe la historia de la Virgen? No, oiga, no. Por ahí dicen que mucho, muy milagrosa. Sí. Mire. Bueno. ¿También de Jimulco? No, yo soy de San Pedro de la Sierra. ¿Qué tan lejos queda de aquí? 30 kilómetros. Ah, caray. No, pues mucho. Está lejecitos. Ándele. Y creo que ya va a comenzar, ¿eh? ¿Ustedes de dónde? Buenos días. Somos de los alitres. ¿Para dónde queda? Acá para el... ¿Qué decían que lado del valle? Ese es otro. Acá para el sur de Guadalajara. ¿Rumbo a San Antonio? Algo así, pero más bien rumbo a San Nicolás. Ok. Bueno, los alitres, así se llama. Pues hay dos alitres. Yo estoy hablando por él y por él también, para que no hablen mucho. Los alitres míos, ¿eh? Ah, muy bien. Él tiene uno, yo tengo. Bueno, por eso los alitres. ¿Qué es usted? Yo no era el encargado de aquí. ¿Ustedes de dónde? De aquí, de Huejuquilla, venga. No, pues ya mero llegamos a Huejuquilla de aquí, ¿verdad? Bueno. Estamos cerca. ¿Cuántos años tienen viniendo a la peregrinación? Cada año aquí, de aquí venimos. Ya varios. Bueno, ándele pues. ¿De dónde, muchachos? De aquí, de Huejuquilla. ¿De Huejuquilla? ¿Todos? De Rancho Colorado. Rancho Colorado. ¿Para dónde queda? Aquí, seguidita. Ah, muy bien. Aquí vamos a pasar, pues, por ahí, ¿verdad? Ándele. ¿Y ustedes? ¿De dónde? De Rancho Colorado. Rancho Colorado. Muy bien. ¿Queda primero, pues, Rancho Colorado y luego Jimulco? No, después de Jimulco. Ah, después de Jimulco. Muy bien. ¿De dónde? De Jimulco. ¿De Jimulco? Bueno. Ándele, pues, vamos a conocer por primera vez a Jimulco y a ver qué tal en este día de... Entreviste al niño. Ándele, pues. También, ¿verdad, hijo? ¿Tú también eres de Jimulco, hijo? De Rancho. ¿De Rancho Colorado? Ándele, pues, ¿cómo te llamas? Juan Mateo. ¿Juan Mateo? Juan Mateo. Ándele. Muy bien. Pues, vámonos ya, que ya esto ya va a comenzar. Gracias. Gracias. Y sí, miren, pues, ahorita ya veo que ya comenzaron a avanzar. Entonces, vamos a... También van a pasar para acá. Ya vienen más caballerangos, vienen... Ya la gente ya se está ahora sí... Enfilando. ¿Desde dónde viene la Virgen? Desde Valparaíso. ¿Desde Valparaíso? Valparaíso. Oye, hay así de grande y bonita. ¡Viene! Miren nomás. Año con año, ¿ya cuántos van? ¿Tres? No sé, exactamente. Tres años. ¿Y qué tal le pareció? No, no, no. Una chulada y... Si, me lo permite mi padre Dios, los años que pueda. Que así sea. Bueno. Ándale, pues. No, miren qué bonita y grandota. Bueno. ¿No? ¡Gracias!